Los especialistas en la educación y en la salud lo veían venir, pues anunciaron que después del confinamiento por la pandemia, iba a incrementar la agresividad en las personas, principalmente en los niños y en los adolescentes. Tan solo en los últimos días, circuló información y videos en donde se pudo ver alumnos de un colegio golpeándose. Y también ocurrió un caso en el Instituto Oriente, en donde varios jóvenes golpearon a otro estudiante. El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se pronunció por ambos casos. En uno dijo que no fue bullying, sino que era algo propio de la convivencia escolar, mientras que en el Instituto Oriente pidió a los padres denunciar porque uno de los jóvenes tuvo lesiones mayores. Y también comentó que su administración investigaría. Previo al regreso de las clases presenciales, expertos en psicología, tanto nacional como a nivel mundial, pidieron a las escuelas revisar la salud mental de los alumnos y darle prioridad a sus sentimientos, ya que el confinamiento provocó más casos de agresividad y violencia. Aunque la UNICEF ha mencionado que el regreso a clases presenciales ayudará a mitigar las afectaciones causadas por la pandemia, también se ha pronunciado porque las escuelas tengan consideraciones psicosociales y de salud mental para el bienestar de niños, adolescentes y sus familias. Esto tras la emergencia de salud que todos vivimos. Desde este espacio, hacemos un exhorto a todas las autoridades para que en este regreso a las aulas, abonen la rezago escolar que se vivió, pero también para que tomen en cuenta a los organismos como la UNICEF, que sugieren crear planes que faciliten la adaptación de toda la comunidad estudiantil.